El economista Merardo Osorio Canturín, ex militante del movimiento político Junín Sostenible, asumió como nuevo gerente municipal del Tambo, tras la salida de dos exgerentes municipales en menos de tres meses. De la misma manera quiero hacer llegar el saludo cordial a todo el Valle del Mantaro, a la población tambina sobre todo, y hacer llegar también el saludo cordial de nuestro señor alcalde, el doctor Julio César Guiaíco Colca, efectivamente pues nos hemos entregado el equipo gracias a la confianza del señor alcalde y estamos empezando a trabajar en los temas inmediatos, urgentes, que tiene por prestación de servicios básicos a nuestra población y acá tenemos ya casi cerrando una semana y sobre eso estamos trabajando. Más que buscar es completar el equipo en las diversas subgerencias sobre todo, donde pues faltaba designar a algunos funcionarios, porque el equipo tiene que estar completo, ¿no? El equipo tiene que estar completo para poder trabajar de manera orgánica y sobre todo respondiendo a cada objetivo de cada gerencia, que es sobre todo el encargo que tenemos del señor alcalde. Entonces sobre ello ya se han complementado el día lunes, ¿no? En horas de la mañana el señor alcalde ya ha tenido bien pues, ¿no?, de designar a esos funcionarios que estaban faltando en algunas gerencias o subgerencias y prácticamente el equipo en este momento está completo, ¿no? ¿Cuántos gerentes tenemos ahora en el tambor? En realidad tenemos total nueve gerencias y la diferencia son total de 27, de 27 puestos de confianza, ¿no? Nueve son gerentes, la diferencia son subgerencias. Merardo Osorio asumió gerencias en diversas entidades públicas. En el 2011 asumió como subgerente de comercialización de la Municipalidad de Chilca durante la gestión del alcalde del MATE, José Auquicozme. En enero del 2020 fue designado gerente de administración en la provincia de Chanchamayo en la gestión del exalcalde de Sierre y Selva, José Eduardo Mariño Ariquínigo. También fue designado como gerente de administración y luego subgerente de tecnologías de información en la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua, Reynoso, donde registra responsabilidad administrativa tras un informe de Contraloría General de la República. En realidad yo he trabajado en diversas partes del país, ¿no? He trabajado en Lima, en Huánuco, en Tingomaría, en Ayacucho, en Huancabelica y gran parte de mi tiempo también estuve en Lima desde casi la pandemia total. Entonces, bueno, pues me tocó trabajar acá en la ciudad de Huancayo. Es mi tierra, ¿no? Como la de ustedes también. Tuve la invitación desde el inicio de la actuación alcalde para poder apoyarlo. Claro, es un gran profesional a quien también debo respaldar su trabajo. Tuve la invitación y, bueno, pues no lo dudé dos veces, ¿no? En poder acompañarlo y brindar, pues, el mejor esfuerzo, el expertise, ¿no? Con responsabilidad, con transparencia, lo que él quiere justamente de trabajar de esa manera. Y es por eso que, pues, yo acepté la invitación. Más bien, yo me demoré un poquito en aceptarla. Y dejar la Gerencia Municipal de Ate evitarte, señor Merardo, en pleno desastre natural, como usted mismo lo ha indicado y como se ha visto a nivel nacional. Ah, no, claro que sí. En todo el proceso de la etapa de lluvias, el desborda del río Rima, que ha estado, pues, ¿no?, en la etapa de Ate evitarte, más bien hemos estado en todo ese proceso, ¿no? Hemos terminado ese proceso llevando maquinaria, haciendo todo el trabajo de asistencia a las familias afectadas, defensa ribereña, muchos tipos de trabajos que hemos realizado en todos esos tiempos. Más bien, ya pasado esa etapa, ya había terminado la etapa de, ¿no?, de las emergencias o las lluvias y huaicos, ¿no?, es cuando ya, ¿no?, decido agradecer, ¿no?, por la oportunidad también al señor alcalde Franco Vidal en Ate evitarte, ¿no? Y, este, bueno, puse a mi cara a disposición, ¿no?, y a venir a cumplir también y poner mis servicios y mi expertise, mi juventud, mi fuerza, ¿no?, a esta gestión del tambo, que también necesita, pues, que le invitamos, no, vayamos en función a la línea del señor alcalde para poder trabajar en función de lo que él también desea, ¿no?, la mejora constante en la prestación de los servicios.